Bueno, como todos saben ya, el día de ayer el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le negó al sátrapa Felipe Calderón y a su esposa la posibilidad de tener un nuevo cártel y que éste recibiera dinero público para sus intenciones de llegar a ocupar cargos. Qué bueno que ocurrió, era algo que aquí cuando hemos hablado de este par, pues hemos señalado muchas veces. Es increíble que en lugar de que estos dos estén en la cárcel, hayan tenido siquiera la posibilidad de crear un nuevo partido y que anden libres como si nada. Eso es lo bueno, qué bueno. Por ahí publicaba yo el día de ayer en Twitter que me daba mucha alegría y que el partido de encuentro social pues se seguía escribiendo con tres letras, perdón, ABC, que es yo creo que el motivo más importante, lo más grave que ocurrió durante el sexenio del delincuente Calderón y que no se nos debe olvidar jamás lo que pasó. Fíjense, antes de continuar con esto, el día de ayer vi el documental, película documental de Netflix de las tres muertes de Marisela Escobedo. Creo que vale mucho la pena que lo vean porque incluso le tocó lo que pasó, lo que ella vivió, lo que vivió su hija fue durante el sexenio de Felipe Calderón y hay un pasaje dentro de la película donde ella narra que fue a Palacio, ella caminó desde Ciudad Juárez hasta la Ciudad de México en una marcha que hizo muchísimas y quería que la recibiera Felipe Calderón porque ella ya había descubierto dónde estaba escondido el que era esposo de su hija, bueno, ni siquiera estaban casados, el que se llevó a su hija y que fue al final quien le quitó la vida y Felipe Calderón no la recibió, se negó a recibirla. Marisela Escobedo es, híjole, fue una mujer admirable, pero bueno, para que vean, hay miles de causas, muchos motivos por los cuales Felipe Calderón y Margarita Zavala no tendrían que regresar jamás, jamás a la política, qué bueno que les negaron el registro, esa es la buena, la mala es esto. Aprobaron tres partidos, los tres afines a Morena, este por ejemplo, al que se había inscrito el proyecto que se iba a votar, el proyecto lo había mostrado la magistrada Yanín Otálora, que decía que era muy evidente la participación de ministros de culto, no sólo como asistentes a las asambleas de esta organización, sino también tuvieron cargos relevantes en las mismas y se estaba violentando el Estado laico. Bueno, pues a este le dieron registro, es de verdad una vergüenza, una vergüenza del tribunal. Otro más, esto que ya, esto ya no sé ni cómo llamarlo, ¿no? Que alguien me explique. Sí, qué bueno que Felipe Calderón no tenga partido, pero yo creo que son harina del mismo saco, ¿no? Elba Esther Gordillo y Felipe Calderón. Bueno, pues resulta que a esto, que se llamaba redes sociales progresistas, que por cierto apoyaron a López en la candidatura de 2018 y que obviamente ahora que van a ser partido, porque el tribunal así lo dijo, pues ahora obviamente van a tener, va a tener López Obrador y Morena otro aliado en el Congreso. Les aprobaron el partido, a Elba Esther Gordillo. Estamos hablando de la mujer más corrupta en la historia de México. Bueno, pues ella va a tener su partido. Pese a que se señalaba que habían tenido, habían cumplido con las asambleas, pero con acarreo de maestros, porque este es el sucesor del partido que ella tenía, ¿no? Del partido Alianza Social, ¿no? ¿Cómo se llamaba el partido? El panal, pues, de Elba Esther Gordillo. Nueva Alianza, perdón. Es lo mismo, o sea, es otra vez el sindicato de trabajadores de la educación que forma un partido y ella, pese a que no sea la que aparezca con el nombre en el registro, sino su yerno, pues todos sabemos de qué se trata, ¿no? De hecho, fíjense lo que dice aquí. Aquí está. El primer nombre pesado ligado a esta organización es Elba Esther Gordillo, la polémica exdirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. El yerno de la maestra es el presidente nacional de la organización, el nuevo partido este que se llama Redes Sociales Progresistas. Su nombre es José Fernando González Sánchez. Aunque se ha querido deslindar a la exlidereza del sindicato, de la organización, ella ha participado en eventos en Redes Sociales Progresistas y ahí la vemos. Entonces el tribunal, primero una palomita por lo que hizo al negarle el registro a Calderón y a su esposa, pero esto, esto no es no tener abuela. ¿Cómo se atreven? Es una burla para México, es una burla para la gente que Elba Esther Gordillo vuelva a tener un partido. Y otra más, esta. Detrás de este otro partido se encuentra también un tipo que incluso ha estado ligado a delitos como robo de auto, portación de arma de fuego, Pedro Haces Barba y también es un partido que va a ser afín a López Obrador porque este señor es muy, muy amigo de Germán Martínez, el senador de Morena. Entonces Germán Martínez que era en su tiempo el presidente del PAN cuando Felipe Calderón era, no, más bien fue cuando Vicente Fox fue presidente. Entonces es un partido que está ligado a Morena. Pero fíjense nada más la trayectoria de este señor. Antecedentes penales. El dueño de este partido, porque pues esos son dueños, ¿no? Él es ahora senador suplente de Germán Martínez. En marzo de 1998 fue detenido por la Procuraduría del Distrito Federal por los delitos de robo de auto y portación de arma. La PGR abrió un expediente sobre el caso. Para el año 2000, no obstante, creó el Sindicato Nacional de Trabajadores de Seguridad Privada, Vigilancia, Traslado de Valores, Manufacturas de Equipo de Seguridad, Limpieza y Mantenimiento y similares de la República Mexicana. Vaya nombrecito. El Consejo Nacional de Seguridad Privada posteriormente lo señaló por extorsión y vender protección, pues habría obligado a empresas a afiliar a trabajadores a su gremio al tiempo que solicitaba el 4% del total de la nómina, de acuerdo con la información que daba Reforma. Entre las tácticas intimidatorias acusadas por las empresas afectadas, está en el provocar huelgas y presumir supuestas relaciones con personajes de primer nivel de la política y el sindicalismo. En junio pasado, para Grupo Milenio, en el programa Traga Luz con Fernando del Collado, el líder sindical dijo, al ser cuestionado sobre si es amigo presidente del presidente López Obrador, «Tengo la deferencia de su amistad, pero no es una charola en mi vida». Por su parte, Haces, el dueño de este cártel nuevo, negó ser dueño de alguna empresa, así como haber ejercido las presiones por las que había sido señalado. Asegura que su Catem congrega a 1.178 sindicatos, es decir, a millones de trabajadores. Bueno, pues este señor, con antecedentes penales, ya tiene partido político. Qué curioso, ¿no? Tres partidos, los tres, afines a López Obrador. Los tres. El de los evangélicos, López Obrador, muy amigo de ellos. El de Elvester Gordillo, las redes progresistas trabajaron junto con López Obrador en la campaña. Y este, también de un amigo del mismo López. Es una vergüenza. Sigan creyendo en la democracia del partido, sigan creyéndose, ni democracia es ni nada. Son los mismos de siempre, pa' pronto, entre amigos, entre cuates. Se otorgan registros de partidos porque saben que tener un partido político en México es convertirte en millonario. Porque les dan mucho dinero. Mucho, mucho dinero. Y a robar de lo lindo, ¿no? Qué vergüenza el tribunal con esta resolución sobre esos tres partidos. Sobre este, pues carajo, ya habría sido demasiado, ¿no? Ya habría sido mucho. Esto es que bueno. Y ojalá. ¿Saben qué es lo malo del caso? Que todavía les queda la opción de la candidatura independiente. Eso es lo único malo. Pero por lo pronto, pues van a tener que seguir refunfuñando este par de criminales porque se quedaron sin registro. Tres noticias malas por una buena. Con esto, el tribunal electoral tiene aplaudiendo a todos los pejes y no voltean a ver que le dieron registro a tres partidos. Bueno, que ya escucharon ustedes más o menos de qué patita cogen. Pero están aplaudiendo esto. Aplauden esto nada más. Lo demás ya no les importa. Esto es porque López Obrador le metió en la tatema a toda la bola de adoctrinaditos que el único malo del mundo mundial es Felipe Calderón. Pero nosotros sabemos que no es así. Es él, pero también los otros. Y les acabo de dar un nombre que yo creo que tiene mucho peso. El Baister Gordillo. Pero esa, pues mientras sea amiga de su amo, pues no hay problema. Le perdonan absolutamente todo. Incluso son capaces de decir que la pobre estuvo en prisión porque bien malo Enrique Peña Nieto la mandó. Y era buena. Son capaces de decirlo. Aplauden que se le haya entregado registro a un partido de esta mujer. Qué vergüenza. Saludos compas.